Mira despacio, no quieras correr, el camino es largo, no quieras creer. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. Mines te quieras encontrarás, cuidado no vayas a trabajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!